Allá vendrá el córner. Fue en corto, joven. Allá va el centro. ¡Gol! 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 El Sporting Chris está, Avila para cerrar esas intenciones de Chris la. Iba tanto, metiendo y buscando el equipo cervecero. Esta no pudo sacar painteda. Allá vino al centro. Pares, Avila. En ese rebote de Pecha nace. con que la termina empujando empuja a Cristal ahora en 24 minutos descuenta y tenemos partido en área 1 Max, Sporting Cristal 1 Melgardo es cierto, tenemos partido y estos últimos minutos van a ser no aptos para cardíacos fue bueno el disparo de González, reacciona una vez más como toda la noche Cáceras, pero con olfato goleador aviso tanto el error del portero